Diputada Martínez tiene la palabra. Sí, gracias diputada. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Volviendo al tema de la votación, a mí coincido con la diputada Camaño, pero ¿sabes qué diputada Camaño? Creo que esto nos indica que además tenemos una excelente tarea por delante, ojalá cuando pase esta pandemia para ir revisando cuestiones que claramente no cumplimos de manera acabada generalmente en el proceso normal. del debate parlamentario, tanto en el recinto como en las comisiones, así que vamos a tener mucho trabajo por delante en esta comisión y también en la comisión de peticiones, poderes y reglamentos. Respecto al tema de la votación, a mí me parecía importante, siguiendo en todo caso la experiencia de otros congresos que he visto respecto a este punto, porque nosotros cuando estamos en una situación de normalidad lo que hacemos es votar o aclarar a viva voz, o en todo caso rectificar porque pudo haber algún error en el sistema del voto electrónico. Ahora, a mí acá me parece interesante ver si podemos, esto es técnico también y tiene que ver con el uso de la tecnología, si podríamos, como tener como una instancia, yo lo dejo para que lo analice, Presidenta, simplemente, una instancia he visto que por ejemplo en Brasil tienen una instancia de doble verificación del voto, es decir, votan a través de la plataforma, el sistema que tienen desarrollado y luego hay alguna verificación, que no es rectificación, sino una verificación a través de, o un mensaje de texto, o un incluso llamado telefónico, en fin, eso se puede evaluar, pero me parecía interesante, salvo que esto que estoy diciendo esté contemplado en el plan de contingencia que efectivamente todavía no conocemos y que simplemente porque están trabajándolo. Eso me parece que puede ser un punto interesante para el tema del momento de la votación. Luego, volver a recordar lo del tema del comité de expertos, o en todo caso, si no quieren llamarle comité de expertos, me parece importante tener algún proceso de auditoría externa, a mí me gustaba más el comité de expertos porque en realidad lo que queríamos era poder incorporar la dimensión de los técnicos de las universidades públicas, si bien ya estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil, me parece que la dimensión del ámbito académico puede ser un punto importante. Debo decir también que los diputados de nuestro interbloque, muchos han pedido de tener la posibilidad de que se evalúe a través de esta comisión, la posibilidad, no sé en qué términos eso puede ser posible, de algún quizás técnico por bloque o por interbloque que pueda representarlos en el recinto, si es que no avanzamos con lo del comité de expertos y la auditoría. Algunas cosas más. Ah, me parece importante que para el momento de las comisiones, creo que esto se discutió en algún punto sobre todo el proceso de funcionamiento de las comisiones informativas que hemos tenido ahora y es la posibilidad de que puedan participar otros diputados que no la integran. Eso me parece que habría que ver la posibilidad de validar la participación de cualquiera de los diputados, como es en el caso normal de funcionamiento. Bueno, el otro punto... Ya le digo... No, me parece que esto está como lo más generalizado, entonces, porque el resto yo creo que lo ha detallado muy bien, coincido, y quiero por las dudas dejar firmado cada uno de los puntos que fue mencionando la diputada Lospenato en lo que coincido totalmente. Si encuentro algo más, presidenta, le vuelvo a pedir la palabra. Muchas gracias. 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 Gracias.